Ya ni lo pienses, ven y vámonos Pa' emborracharnos como la última vez Que adivino cuando pecábamos Ya que adivino lo que quieres hacer Tú eres veneno, pero del bueno Chocolatito caliente en un aguacero ¿A qué tememos? Aceleremos Que pa' llegar al cielo hay que empezar de cero Atrévete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos erizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo y nada Atrévete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos erizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo y nada Copa de champán, de aguita antemana Y hasta todo pago, de aquí no te van Que solo era un trago y llevo más de dos Que solo era una noche Conmigo es todo y nada Tú eres veneno, pero del bueno Chocolatito caliente en un aguacero ¿A qué tememos? Aceleremos Que pa' llegar al cielo hay que empezar de cero Atrévete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos erizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo y nada Atrévete, ven, tócame Corre pastel, con tus besitos erizándome la piel La noche no se cae, conmigo es todo y nada Ya ni vos piensas, ven y vamos no Vamos a rechernos como la última vez Qué divino cuando pecábamos Y aquí adivino lo que quieres hacer Atrévete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Con tus besitos erizándome la piel Conmigo es todo y nada Atrévete, ven, tócame Yo sé que quieres un cachito de pastel Aplausos